9 de la mañana con 3 minutos en este gran día miércoles. Sioaela Marta Bucarán, portal del colegio 6 de octubre. Sol radiante, astro rey esplendoroso. Nos señalan que funcionarios de hidrocarburos se encuentran al interior. Vamos a ver de qué se trata. Mucha gente de nuestra comunidad se encuentra haciendo la respectiva cola. No importa la vitalidad de la energía solar, pero ahí están haciendo un sacrificio. ¿Y qué nos dicen quienes han venido a cumplir esta labor que empezó hace dos años? Sobre el tema de la tarjeta inteligente. De hecho, de la denuncia que supuestamente habían pedido en la zona. Por eso eso quiero yo también. Pero usted no tiene ni un papel, por más. No, yo tengo un papel solo de la cera. ¿Cómo le dio? ¿Tú estoy con lo que hiciste? ¿Cómo le dio? Porque tenía todos los papeles, menos el sello que había dicho de conciencia. ¿Cómo le dio? No, 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 no. Yo estoy regresando. No me digáis. Y desde otro ángulo, las personas están plenamente tomando los respectivos datos de quienes probablemente aún todavía no están registrados para hacerse acreedores a la tarjeta inteligente. Yo me preocupo que se la va a regresar en el like. No, 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 no. No, 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 no. Cuando nosotros le demos la nueva tarjeta, entonces la que se nos da, cuando está la mejor, va a pasar el segundo, porque nos va a desplegar la tarjeta. Sí. A la fila. ¿Esto es solamente por hoy? A la fila. ¿Es solamente por hoy? A la fila. ¿Hasta mediados de abril? La fila. Esto es para... Pérdida. Pérdida, venga por favor. ¿Sí? Ya, ayúdame aquí en la fila, por favor. ¿Sí? Aquí en la fila vamos a atenderlos a todos. ¿Sí? ¿Para quién es? Aquí en la fila. ¿Vale? Primera vez. Primera vez, tenga por favor. ¿Sí? Las personas... Vamos nosotros a atender a todas las personas que están aquí adentro, con la capacidad que nos permiten, ¿no? ¿Sí? De ahí nuestra retención... Las personas que se les ha extraviado la tarjeta inteligente van a tener la oportunidad de poderlo recuperar. Las personas que no se han registrado y que no cuentan con esa tarjeta, igualmente también a partir de hoy se les va a atender hasta mediados de abril. Nada más, nada más. Sí. Porque la tarjeta ya como aquí la tiene usted, si hay que... ¿Cuáles son los requisitos? Nosotros vamos a volver a redistribuir para poderle traer... Este, le damos la tarjeta y usted la actualiza. Vamos a estar aquí hasta mediados de abril. ¿Cuáles son los requisitos para las personas que no tienen la tarjeta inteligente? Cédula original, votación original, la última planilla de luz original y un croquis que está dibujado algo muy sencillo que lo importante es que nosotros podamos detectar en la ubicación del hogar. ¿Sí? Perfecto. A ver, ¿qué va a hacer usted, padre? Férez, ¿tiene la documentación? Sí, mi madre ya. No, ¿te dejó la documentación? La mamá, la mamá. Ya, sí estaba aquí, ¿verdad? Sí. Perfecto, listo. Dígame. Para ser atendidos tienen que recibir un ticket, el mismo que los acredita, y al momento de avanzar en la cola que están efectuando, inmediatamente serán atendidos por las personas que están disponibles para brindar este servicio. Y la de febrero, los que no pudieron complementar, ¿esto es complemento de un proceso? Pues no, hace dos años en el censo que hubo en el Coliseo. Este, los invitamos, no hay apuro, vamos a estar hasta mediados de abril, vamos a cubrir lo que está faltando para que todos tengan su tarjeta inteligente y obviamente gocen de lo que es el cilindro. En la mesa de atención, donde tres personas están muy atentas, cuatro personas muy atentas brindando el servicio que requiere la comunidad para actualizar datos, documentos y bueno, concederle la tarjeta inteligente que aún no manejaban en su poder. Todo esto se prolongará hasta mediados de abril, señala algún miembro de Hidrocarburos.